La bandera del 9 de enero de 1964 de Panamá se encontraba en un pésimo estado de conservación desde los acontecimientos que ocasionaron graves daños y el constante deterioro hasta nuestros días. En 2013 se decidió restaurar esta pieza símbolo del sentimiento nacional palameño. Se nos seleccionó entre varias empresas internacionales que optaban para realizar la restauración y fuimos elegidas para llevar a cabo tan importante tarea. El 18 de mayo del 2013 la bandera fue llevada en una urna del Instituto Nacional de Panamá al Museo del Canal Interoceánico de Panamá. El 27 de junio se realizó la apertura de la urna por equipo de restauradores, conservadores y la directora del Museo Interoceánico de Panamá y el 2 de julio viaja hacia Madrid. Debido a la amistad entre los dos museos decidimos realizar la anoxia en el Museo de América, que es el primer proceso que se hace en una restauración de tejidos. Se mete en una cámara de vacío, se exponen hasta 40 grados y entonces luego otra vez baja a cero. Ahí indica que las piezas están totalmente desinsectadas. Una vez realizado este proceso, en el que se tardan más de tres semanas, fue trasladada a nuestro taller. Se hizo de una manera artesanal. Está confeccionada en satén de seda. Los hilos están bordados y luego tiene hilos metálicos entorchados dorados. La bandera es tricolor, donde el blanco ha degradado por el paso del tiempo. Y se caracteriza, a diferencia de la bandera actual de Panamá, el escudo que tiene en medio, que dice honor, justicia y libertad. Lo primero que hacemos es determinar qué tipo de limpieza necesita. En este caso, lo que prima fundamental en esta bandera es que recuperemos su morfología y que veamos los restos del suceso que sucedió el 9 de enero. Queremos comprobar las partes más deterioradas, si pueden estar más deterioradas por la naturaleza en sí del tejido o si es posible que en estas zonas haya habido una mayor tracción, una mayor fuerza, todo lo cual permitirá apoyar o excluir las hipótesis planteadas en cuanto al tratamiento que sufrió esta pieza en un momento determinado. También nosotros en la bandera observamos que existen algunas manchas y sí queremos intentar dilucidar y documentarlas, ver cuál es la procedencia de estos cambios de color que hay en el tejido. Después de la aspiración, el siguiente paso es el alineado. Consiste en todas las fibras que estaban arrugadas y enganchadas, alisarlas y volverlas otra vez a poner derechas. Esta bandera en especial se presentó muy muy seca. Usamos varios humidificadores. En este caso ponemos este que es general y este puntual. Nos ayudamos además con pesos de cristales colocados estratégicamente para que vayan alisando la fibra. El vapor de agua va hidratando la fibra y va dejándola más dúctil para poder trabajar en ella y a medida que hacemos vamos colocando los alfileres para ir colocando derecha la fibra. Una vez alineadas todas las fibras, el siguiente paso es la consolidación. Sirvia Brasero está trabajando en el paño rojo y lo primero que ha hecho ha sido alinear. Siguiente paso, meter un soporte. El soporte es de seda teñida para la ocasión. Los preparamos, los descrudamos y luego los teñimos. Una vez introducido el soporte, ¿para qué nos sirve? Para consolidar. En este caso lo vamos a hacer con punto de restauración, punto de bolonia. Lo que se hace es ir haciendo, en este caso, la trama que falta. Es hilo de seda de doble cabo y de un cabo. Son hilos organxine especiales también para la restauración. Tenemos que hacer varias tintadas, ya que la bandera en este caso ha degradado, era blanca, para ir introduciendo los hilos de diferentes colores sin causar ningún falso histórico ni ningún defecto a la vista. Tiene unos flecos de hilos metálicos entorchados. Estaban totalmente enrollados con la fibra. El equipo de restauradoras lo ha ido desarrollando y ha ido haciendo estos paquetitos para que podamos manipular bien la pieza mientras metemos los soportes y cosemos. El final de la consolidación lo hacemos con un tool. Lo tenemos que colocar encima y luego sujetarlo con líneas de fijación y con punto de restauración. En este caso va a ser tan trabajoso como el alineado, que es el proceso más largo, porque tiene que quedar totalmente liso. Es la única manera de que no se note. En el revés de la pieza encontramos varios sitios con manchas. Ahí hay unas manchas que son de tipo orgánico. Estas mismas manchas las encontramos aquí. También encontramos unas manchas de algún adhesivo, manchas de bolígrafo y también alguna inscripción. Esta es la plancha de policarbonato celular, que es donde va a ir montada la bandera. Lo que hacemos es forrar esta pieza con muletón. Eso a su vez lo forramos con lino. Sobre ese lino es donde nosotros la cosemos. La hemos cosido a lo largo de toda la pieza y luego con líneas de fijación para que se sujete totalmente, al igual que la parte central del escudo. Estas son las cintas que también van sujetas al asta, que lo que hemos hecho ha sido también alinearlas, estirarlas y limpiarlas y las hemos cosido también al soporte. Fruto de las tensiones del momento se originó un roto que nos fue uno de los problemas mayores que tuvimos en la restauración de la misma. Gracias a la documentación fotográfica que nos aportó el Museo del Canal y el Instituto Nacional pudimos localizarla. En las fotos se vería claramente que el rasgado empezaba desde aquí, los flecos nunca se rompieron y la rajadura sería también por aquí. Este proceso de restauración nos ha llevado casi cinco meses desde que fue practicada la anoxia en agosto en el Museo de América. Ha sido un proceso lento y laborioso, ya que la bandera se encontraba en un pésimo estado de conservación. Lo más difícil fue la ordenación de fibras y la consolidación con punto de Bolonia o punto de restauración. Esta fue realizada con un equipo de tres personas, licenciadas y diplomadas en restauración y conservación de bienes culturales y en historia del arte, con total dedicación durante todo este tiempo. Aquí termina la colaboración con el Museo del Canal de Panamá que comenzó con la restauración de unas piezas del Museo del Ejército de Toledo, para la exposición de descubrimiento del Pacífico y Orígenes de la Globalización. Y continuó con la restauración de esta bandera, que espero satisfaga a todos los panameños, ya que sabemos que tiene un significado sentimental muy fuerte. Música 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 Música